Yo le voy al futuro, yo le voy al corazón Yo le voy a la juventud, yo le voy a la evolución Yo le voy a la experiencia, yo le voy al porvenir Yo le voy con todo el alma, yo le voy a Guayaquil Por mi gente sonriente, camillando con amor Yo quiero un nuevo mañana, por eso yo le voy a Viviana Yo le voy a Viviana, a Viviana le voy a la evolución Me escucha fuerte o llévalo, que sigue la revolución Yo le voy a Viviana, a Viviana le voy a la evolución Todo todito, votamos treinta y cinco Votar por nuestro alcaldés, estar con Rafael Todo todito, votamos treinta y cinco Votar por nuestro alcaldés, estar con Rafael ¡Gracias! 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 ¡Gracias!